Presidente Lenín Moreno tiene 10 días para revisar la proforma presupuestaria de 2019 junto con su equipo. Esto luego que la Asamblea decidió ayer devolverla al Ejecutivo con varias observaciones. Juan Carlos Aisprua conversó con dos analistas quienes consideran que sí se deben hacer cambios al presupuesto. Son 17 las recomendaciones que la Comisión de Desarrollo Económico hizo al Ejecutivo en cuanto a la proforma presupuestaria para el 2019 y que ayer no fue aprobada en la Asamblea. El Legislativo decidió regresarla al presidente Moreno para que la vuelva a revisar. Uno de los pedidos es que el gobierno revise el monto de mil millones de dólares que espera obtener el próximo año por concesiones. Una cantidad que según Pablo Daba, los analistas económicos, está sobredimensionada. Que no puede constar en la proforma si no existen los procedimientos adecuados. ¿Cuáles son esos procedimientos? Tener los informes de qué tipo de infraestructura pública y bajo qué condiciones. Y qué normatividad se van a realizar estas concesiones. Además, la Asamblea le pide al Ejecutivo que presente un plan de contingencia con relación al precio del petróleo. Pues en la proforma se plantean ingresos con un precio de 58 dólares por barril. Sin embargo, en los últimos días ese valor ha bajado en el mercado. Víctor Hugo Albán, vicepresidente del Colegio de Economistas de Pichincha, afirma que sí debe revisarse la cifra. El precio referencial del barril de petróleo, el Colegio de Economistas de Pichincha, por escrito le dijo que máximo sea de 50 dólares. La Asamblea también sugiere al gobierno asignar a Educación y Salud en 2019 un presupuesto igual al entregado en este año. No debió tocarse salud, no debió tocarse seguridad, no debió tocarse educación sobre todo. Y por ello Dávalos cree que es la oportunidad de Moreno para corregir la proforma. Proceder a entregar una nueva proforma. Si no lo hace, lo más probable es que el riesgo país siga subiendo y esto puede generar problemas de financiamiento a nivel externo. Diez días tiene de plazo el Ejecutivo para regresar la proforma a la Asamblea. Puede que la modifique acogiendo las recomendaciones o se ratifiquen las cifras enviadas a inicios de noviembre.